¡Que sí! 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 ¡Que sí Vamos a hacer a la acera, compañeros. Estamos acortando la carretera. Pasemos un vuelco hacia atrás, por favor. Pasemos un vuelco hacia atrás, por favor. Para atrás, hacia atrás, por favor. ¡Tenemos compañeros! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!